No, de verdad que muchísimas gracias, porque el día de ayer estuvo increíble, además, o sea, qué importante es que sigan fomentando los valores, ¿no?, en la juventud. Así es. Algo también que resalta, que lo comentamos al principio de la emisión del día de ayer, es que hubo directores y maestros de otras escuelas que se dieron cita en esta, para precisamente llevar a cabo el conocimiento real de este tipo de actividades, Club de Verano, y llevarlas a sus instituciones, cosa que nos pareció maravilloso, como también este inicio, esta entrada de Vuelve la Vida, a cargo de los triques. Sí, muchas gracias, porque los triques, miren, ahí estuvieron al pie del cañón, dijeron, ah, vamos a transmitir desde exterior, pues también ahí vamos a estar. Y mira, ahí tenemos los talleres, por ejemplo, el de cocina, que olía delicioso, a cargo de Temi Quintana, Cuauhtémoc Quintana, que lo deberíamos invitar, ¿eh? Así es. Hacen unos toritos, mira, muy buenos. Oiga, también la ciencia, la educación, la naturaleza presente, pero sobre todo, hay un taller de percepción, si la memoria no me falla, en donde tú como ser humano, como adolescente, como niño, puedes conocer a través de este taller tus actitudes, tus aptitudes, y poder realmente saber qué quieres hacer, hacia dónde te quieres dirigir, educativamente hablando, y eso es maravilloso, es espectacular lo que ofrece este club de verano. Sí, y además recordarles que no nada más, o sea, estaban en tres sedes diferentes, haciendo de manera simultánea lo mismo, ¿no? De mecatrónica, de arte, de verdad que mis respetos, yo creo que sí se prepararon bastante bien, porque además no lo hicieron como, ah, lo vamos a organizar en 15 días, sino que se tomaron desde enero, lo organizaron para que se viera el resultado el día de hoy. Bueno, pues ahí está, vean nada más, escuchemos y veamos un poquito de lo que pasó ayer. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerte en íntimo, de tu cadera yo me siento un fanático, ya sea de estado tan estado crítico, en mi intención hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito, quiero mojarme de tus labios prácticos, quiero mojarme de tus labios críticos. Báilame, yeah, con ese cuerpo, gozame, con tu cintura, gozaré, con ese swing, atrápame. Báilame, yeah, con un besito, mojame, con tu figura, gozaré, con tu mano, mojame. Una que me atrapa, atrapa, con esa cruma que me mata, mata, una mirada que me atrapa, atrapa, y una gana me delata, gozaré, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa cruma que me mata, mata, una mirada que me atrapa, atrapa, y una gana me delata, gozaré. Báilame, yeah, 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 yeah. ¡Muy bien! ¡Venga! Bueno, incluso era tanta la emoción, la buena vibra, la alegría, que Rubén de los Triques, Por un momento no le importaba cantar sino sonreír, cosa que era también espectacular el día de ayer.